La avaricia, la ambición y el deseo de poder fueron alguna de las razones por las que Herodes mandó a matar a muchos niños inocentes. A esta velocidad, dentro de poco, vamos a tener nuestra propia cadena de guarderías en colonias populares. Debemos de clausurar esa guardería. No tiene las condiciones para cuidar a niños y menos tan pequeños. Todos formamos parte de un sistema. De una maquinaria que está hecha a base de sobornos, como chantajes, amenazas. Lo que callamos las mujeres. Es momento de que participemos más activamente en las actividades de la escuela. Ay, no, Marimás, nos pasamos todo el año planeando que la fiesta de fin de año, que la del Día del Niño, que la Día del Maestro no inventes más. Más, Raquel. He estado pensando y se me ocurrió que es muy buena idea que participemos como papás en las obras de teatro. ¿Qué les parece? A mí cuando mi esposa Mari me lo propuso me pareció una idea excelente. Después me dio mucho miedo porque yo, la verdad, es que no sé nada de actuar. Y me imagino que ustedes tampoco. Pero está padre la idea, ¿no? ¿Sí quieren? Sí, claro. Qué bueno, yo sabía que iban a aceptar. Porque digo, como para ustedes, como para nosotros, nuestros niños son lo más importante. Y digo, qué mejor que poder jugar con ellos. Claro. Pues podemos empezar desde ya a organizar la obra para festejar el 28 de diciembre. Sí, 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 eso está muy bien. Sí. No, pero el 28 de diciembre no. Ese es el Día de los Santos Inocentes. ¿Sí? No, no, no. Vamos a ser víctimas de los burlones. No, Pepe. Precisamente por eso queremos hacer esa obra, los maestros. Ay, sí, para burlarnos de así, con libertad de los unos de los otros, ¿no? Si no, para que realmente sepamos por qué se festeja ese día. ¿Alguien sabe? No, bueno. Ese día es el día que murieron miles de bebés víctimas de la avaricia y de la ambición. Pues está muy bien el lugar, ¿no? Para el business que queremos está perfecto, mi hermano. Amplio, apartado y enfrente de nuestros clientes potenciales. Herodes era el rey absoluto de Judea y se había enterado que el rey de los judíos acababa de nacer. Eso lo enfureció. Por lo cual decidió mandar a matar a todos los recién nacidos hasta los que tuvieran dos años para eliminar, según él, al rey que le quería quitar su trono. Pero no logró matar a Jesús. No, mi amor. Y por eso ahora podemos festejar este día con esta obra. Pues bueno, ya que sabemos de qué se trata, manos a la obra. ¿Con qué empezamos, Raquel? Pues eligiendo los personajes que cada quien quiere interpretar. Por sus cualidades y también, ¿por qué no? Por sus defectos. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Vamos a poder hacer un personaje nada más? ¿O podemos hacer más personajes? Puedes hacer más, no somos muchos. Bueno, a ver, ¿cuántos personajes son? San José, la Virgen María, Herodes y los tres reyes manos. A ver, ¿a quién le gustaría ser a Herodes? ¿Alguien? Chuy. Herodes. ¿No? Oye, ¿y tú sabes qué van a hacer aquí? Ojalá hay un antro nuevo, ¿no? Porque por estos rumos no hay nada para divertirnos. ¿Pues cómo crees que van a hacer aquí un congale en frente de una escuela? Es una escuela primaria, si serás. Ah, Dios. ¿De cuándo acá has visto que los ricachones se preocupan por el cuidado de la infancia? No, bueno, pues el arquitecto que estuvo temprano dijo que iban a hacer una guardería. ¿Guardería? ¿Pero si es una bodega? O sea, el viejo guardería. Bueno, la panza ya la tienes. Oye, yo tengo seis meses y ella tenía nueve. Pues como si los tuvieras, mi amor. En una de esas hicimos malas cuentas. ¿Cómo crees que vamos a haber hecho malas cuentas? ¿Eh? Yo creo que sí hicimos malas cuentas. ¡No, es mío! Yo la escogí primero. Soy niña. Eh, eh, a ver, niños, 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 ¿qué pasó? A ver, venganse ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que a mí me tocó... Ajá. Papá, es que a mí me tocó... ¿Qué te tocó? Ser uno de los sabios de Herodes. Sí, pero a ver, ya nos están peleando. A ver, denme un sombrero. Ajá. Pero, amor, se no entiende. Mira, Pepe, a mí me tocó ser una de las escribas, el seque, y también usar el sombrero, así que dile su y que me lo devuelva. Pero, mira, a ver, ¿sabes qué, Montse? Te propongo una cosa. Espérate, préstame el sombrero, Chuy. Pásame, ya. ¿Por qué no mejor haces un rey mago? De esos que llevan turbante. El que lleva turbante... ¿Turbante? Sí, o otro sombrero de rey mago, ¿te parece? Sí, un turbante me quedaría mejor. Con un sombrero me veo más chaparrita y no lo soy. Ándale, chócalese. ¿Qué pasó? Papá, yo también quiero ser rey mago. Ah, tú también quieres ser rey mago. Ay, qué barbaridad. Bueno, para que los amigos sigan siendo amigos, a ver, vénganse para acá, les propongo una cosa. ¿Qué? ¿Les parece si los tres son reyes magos? ¿Les late? Órale, chóquenlas. A ver, ¿quién va a ser cuál? ¿Quién va a ser cuál? Tú, Gaspar. Órale, tú, Gaspar. ¿Tú cuál? Valdazar. Órale, órale, va. Y yo me echo. Órale, pues voy a buscar sus cosas de reyes magos, chavos. Órale. ¿Y este gorro? ¿Y este gorro? No entiendo cómo Moise siendo niña va a ser un personaje de hombre. Ah, pero ¿qué tiene de raro eso? Muchas mujeres pueden hacer el papel masculino en una obra de teatro y no tiene nada de raro eso. Mira, en el teatro japonés los hombres hacían todos los personajes, las mujeres no actuaban. ¿Por qué? No sé, supongo que porque consideraban que valían menos. No sé, no se me ocurre la verdad. Bueno, pero ¿qué? ¿Tú qué prefieres? Dime, ¿un hermanito o una hermanita? Esas cosas. ¿Uno? Sí, que sean gemelos. Un niño y una niña. ¿Y qué? ¿Quién los va a cuidar? Porque tu mami trabaja y yo también trabajo. ¿Tú los vas a cuidar? No se preocupen de eso. Ya vamos a tener guardería cerca. ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¿En dónde? Pero pues si solo está la bodega, es abandonada, ¿no? No creo que sea un lugar muy apto para tener bebés. No, yo oí a una mamá preguntar a los abaniles que trabajan ahí y eso le dijeron. Pronto abrirán una guardería. Ay, mamá, no es que no te crea, pero, digo, me resisto a creerlo. Digo, es una bodega que se tardaría muchísimo tiempo en remodelar. Está muy deteriorada. Además, no tenían ahí como tóxicos farmacéuticos o no sé qué. Pero quién sabe cómo le habrán hecho para conseguir el permiso. No sé, mi amor, pero estaría bueno tener una guardería cerca para cuando tengamos a nuestro bebé, ¿no crees? Dirás, bebés, porque con esa panzosa que tiene mami sí se me hace que van a ser dos. ¡Oye, me pegamos! ¿Cómo que panzota, eh? ¡Ay, mamá! Cuando tú no nacías, la panzota era más grande todavía. Mira, mira, y ahora tú también eres tu panzita. Sí, es cierto, pero ella me alimentaba. Por eso, por eso ahora es de este tamaño. Vamos a darle en la boca. No, no, no manches. ¿Cómo quieren los jefes que acarguemos hoy con todos los arreglos que nos pidieron? Ni que fuéramos los reyes magos. Ay, y lo peor es que quieren meter chamacos de brazos. ¿Te fijaste que no hay salidas de emergencia? Y eso no es todo. Aquí atrás está la gasolinera. No manches. No es cierto. ¿Qué ves, mamá? Estoy viendo que, pues sí, siempre se iban a inaugurar hoy, mijo. ¿Ya ves cómo será cierto? Vamos a poder dejar a mi hermanito aquí y tú y mi papi van a estar más tranquilos. Ya veremos, Chuy. Ya veremos. Vámonos. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Mari, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Siéntate. Gracias. Oye, pues, vengo a hacerte una pregunta que la verdad me trae bastante conflictuada. Pues anda, dime, estoy para servirte. ¿Qué se necesita para poner una guardería? ¿Ya te cansaste del magisterio? ¿Vas a cambiar de giro? No, no, para nada. Lo que pasa es que enfrente de la escuela de hecho iban a poner una y, pues, la verdad es que las condiciones del local no sé si están muy bien para tener chamaquitos ahí. Mira, anótame en dónde se encuentra ubicada. Ok, perfecto. Así visito a los encargados y, pues, reviso el lugar. Cinco. Aquí está. Bueno. Muchísimas gracias, Santiago. Nada que agradecer. Hasta luego. Dios te lo va a pagar. Hasta luego. Con permiso. ¿Haciendo labores altruistas otra vez, mi santo? No, haciendo el trabajo por el que me pagan cada quincena. Y el altruismo debería ser una labor que todos deberíamos de fomentar. Y echar al excusado a la corrupción no vaya a ser que al jalarle, te jale a ti. Ay, sí, sí, muy honesto él, ¿no? Ay, sí, 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 sí. No, 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 no. Están calculando como un melón cada mes. ¡Wow! Un melón mínimo. Buenas tardes. ¿Ustedes son los dueños de este inmueble? Sí, ¿y usted quién es para que pregunte eso? Soy el licenciado Castro, inspector de la delegación a la que corresponde este inmueble. Ah, qué caray. Pues entonces somos colegas porque también nosotros nos licenciamos. Ah, pues como colegas ustedes entenderán que vengo a hacer mi trabajo, así que muéstrenme sus permisos. ¿Los permisos? ¿Cuántos permisos se necesita para echar a volar un negocio honesto y noble como una guardería? Pues muchos, porque precisamente se trata de seres indefensos e inocentes. Pero solo me conformo con que me muestren dos, el uso de suelo comercial y el de la autorización para inaugurar una guardería. ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Cómo cree que vamos a andar cargando con semejantes documentos tan valiosos e importantes? ¿Los tienen o no? Oye, no te voy a permitir que una vez... Tranquilos, tranquilo. Disculpe, por favor, a mi socio, pero está un poco nervioso. ¿Sabe? Su abuelita está en el hospital. Pero, dígame, ¿no nos podemos arreglar de otra forma? ¿De otra forma? Sí, nosotros, aparte de esto, nos dedicamos a proveer a la central de abastos. Si quiere, le podemos dar a su mamacita una despensa bien completa cada semana y sin costo alguno. Una despensa, colega. Mire, este es un citatorio. Y si no se presentan el día y la hora como lo indican ahí con sus respectivos permisos, yo me voy a encargar de clausurarles su negocio mucho antes de que lo hayan inaugurado, colega. Espero la despensa. ¿No dijiste que ya estaba todo arreglado? ¿Que le diste una fuerte cantidad a ese Pérez en la delegación para que no vinieran a inspeccionarnos? Sí, sí le di una cantidad, pero a lo mejor no fue suficiente. Pues yo no sé cómo le vas a hacer para que no vuelvan a regresar aquí. Yo abro esta guardería porque la abro. ¿Me oyes? Sí, está bien, blanco, se opura. Vénganse, chicas, pásele. ¿Ustedes que me ven? ¿Eh? Vuelves a trabajar. Y no voy a permitir que me quiten lo que me pertenece, lo que por derecho es mío, mi tierra, mis tierras, mis caballos, mi reino y mis... Poderes. Mis poderes. Yo, que soy el único, el rey plenipotenciario de Judea. ¡Ja! 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 Es muy malo, papá. Es que se pone nervioso. Es que mis amigos se burlan de él. Pues que no se burlen. ¿Dali-chan se va a saber cómo ya luego le sale mejor? ¿O qué? ¿Tú naciste y ya sabías leer? No. Bueno, pues él tampoco nació sabiendo actuar. Ya después va a saber, va a saber. Nadie, nadie nació sabiendo. Ojalá mi hermanito no siga sabiendo de jugar fútbol. ¿Qué decías, hermanita? Pues también le juego. Muy bien. A ver, ¿de qué parte vamos? ¿Qué te pasa, mano? ¿Eh? ¿Me quieres decir por qué demonios fue un inspector a mi negocio? Licenciado, por favor. Lo invito a que tratemos esto en otro lado. No, 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 no voy a ir a ningún otro lado. Hasta que me des lo que necesito para que no nos vuelva a molestar a este tipejo que me fue a visitar. Calma, pues. Siéntese, siéntese. Ándale. Tan sencillo que es y tú complicándolo, burócrata de segunda. ¿Y no me va a dar otro incentivo? Ya, no se burlen. No, no es burla. Fue un muy buen ensayo, en verdad. No, yo, yo, eso dirás tú, porque yo eso de la actuación como... Mi amor, relájate y vas a ver que te va a salir muy bien. ¿Tú crees? Ay, claro, Pepe. Mira, hazle como los niños. Para ellos es jugar y divertirse y ya. No están en serio. Ay, pues sí, voy a jugar y divertirme. Pues sí me la pasé muy bien, la verdad. ¿Ves? Ay, lástima, que mi bebé está muy chiquito y bueno, pues no puede participar, ¿verdad? ¿Cuánto tiene ya? Seis meses. ¿Quién te cuida al bebé mientras estás en la escuela trabajando? Mi mamá, pero pues ya está grande. Me hace muchísima ilusión la guardería que van a poner aquí. Ya. Sí, nada más que hay que averiguar bien cómo están las instalaciones antes de cualquier cosa. ¿Como tú conoces a los dueños o sabes algo? No, no, lo que pasa es que Mari, pues, tiene sus dudas, ¿verdad? A mí también me hizo mucha ilusión saber que íbamos a tener una guardería tan cerca de la escuela de Chuy, tan cerca de la casa. Pero aquí Mari tiene sus dudas, ¿verdad, mi amor? ¿Mari? ¿Qué? Que hay que poner mucha atención sobre quién va a cuidar a nuestros hijos y dónde van a estar, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos. Es un poco tarde. Bueno. Que estén bien. Adiós. Cuídense. Adiós. Nos vemos mañana. Tenemos capacidad para más de 100 niños. No te atasques, mano, 100 son muchos. Soy ambicioso, no me conformo con poco, papá. Espero que no te atragantes con tanto. ¿Te atragantes? ¿Te atragantes, Quimozavi? Miras, nos atragantemos, papá. Si tú también estás metido hasta las francas como yo. Eso sí, pero ya sabes que estoy contigo, canijo. Ya. Bueno, pues, por fin, mañana inauguramos nuestro business más importante. Así es. Ganamos y cobramos mucho, invertimos casi nada. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Ay, mamá. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Mari, mi amor, ni siquiera has entrado a ese lugar. No lo conoces. A ver, igual está muy cambiado desde la última vez que lo viste. Mi amor, ¿cuánto tiempo llevo siendo maestra en la escuela de Chuy? Bueno. Ah, exactamente. Y llevamos más de una década viviendo en este barrio y ese lugar siempre ha sido una bodega abandonada. ¿Dónde está nuestro futuro bebé ahí? Pepe, eso es evidente. Entonces, ¿cuál es la preocupación, mi amor? Los bebés que sí van a entrar, las mamás y los papás que no se preocupan por investigar de las instalaciones. ¿Sabes qué? ¿Qué? Por eso me casé contigo. ¿Por necia? No. No, por noble, por generosa, amorosa. Aunque nunca te vaya a poder ayudar a que nos hagamos ricos por mi trabajo como maestra. Mi amor, tu trabajo como maestra es de lo más maravilloso que puedes hacer. Y ¿sabes qué? Te equivocas porque ricos ya somos. Ya. Ah, ya ni la friegan los licenciados esos. ¿Solo tres monos para hacer todo esto? Ay, sí. Y cuando te lo ofrecieron que te preguntaron cuánto nos cobra por hacer esto, tú luego, luego... Sí, sí, patrón, yo se lo hago todo, yo puedo, yo puedo. Ay, avaricioso. Adiós. Pero tú también que le entraste, ¿no? Ay, pero pues es diferente porque yo llevaba mes y medio sin trabajar. Pues mis chamacos comen diario. A ver, ¿qué? ¿Cómo me quedó? Ah. De lujo, ¿eh? ¿Ya viste que van a abrir hoy la guardería? Mira, ¿quieres ir a ver? Sí, claro. Oigan, sí, hay que asegurarnos, pues, ¿dónde van a estar nuestros hijos, ¿no crees? Nada más que quite ese cara de malhumorado que traes, ¿eh? No me gusta. Claro. Buenos días. Pácil, por favor. Buenos días. Por favor. Adelante. Adelante, adelante, por favor. Por favor. Tenga la seguridad de que sus hijos van a estar muy bien cuidados aquí. Contamos con la más sofisticada tecnología para cuidar a más de 100 niños y niñas menores de dos años. Comenzando con un grupo no mayor de 50. ¿Qué tienes? Claro. ¿Cómo que qué tengo? ¿Ya viste las instalaciones? ¿Qué tiene esto de sofisticado? Es un decir, pero aquí no te enciendas, por favor. No, lo que se va a encender es otra cosa. Gracias. Es para nosotros un verdadero honor que los mismos padres de familia nos acompañen en este día tan especial para nosotros. Salud. 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 ¿Se le perdió algo, ciñito? No, no. Estaba viendo las instalaciones para ver si está seguro que meta a mi chamaco aquí. ¿Qué es usted, electricista o qué? No, fíjese, pero mi marido sí le ha aprendido bastante. Pues claro que están bien las instalaciones, vamos a meter a criaturas indefensas. Bueno, ¿quién cree que somos? Sí sabe que si pasa algo ustedes se van al tambo con los de allá afuera, ¿verdad? Bueno, bueno, yo no soy el del dinero, ni a mí se me ocurrió hacer aquí una guardería. Ajá. ¿Se ha escuchado eso de que tanto peca a quien mata a la vaca como el que le agarra la pata? Nada más. Ve, ve, chuche. No, no, no. La señora ya en el cuarto está revisando. Dílale eso. Licenciado, licenciado. Hubo una señora ya revisando las cosas de los contactos y cayó la tapa y estaba preguntándole. Ok. Ustedes están aquí. No, si nada pasara, ya no están. Perdón, vámonos. ¿Qué pasó? Vámonos ya. Mi amor, todavía no empiezan el recorrido de las instalaciones. ¿Qué instalaciones? Esto sigue siendo la mismita bodega, pero bien disfrazada. Vámonos. Mamá. ¿Qué pasó, chaparro? ¿Qué tienes? Nada, estoy pensando cómo hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? ¿Cómo? Si te preocupas por hacer lo correcto es porque ya sabes qué es lo correcto. Tienes toda la razón. Y hacer lo correcto es hacer algo si está en tus manos evitar que otros sufran. Pues hazlo. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay gente mala que no se preocupa por hacer lo correcto. Pues buscate gente buena para que te ayude a vencerlos. ¿Verdad, papá? Muy bien dicho, hijito. Muy bien dicho. Sí, bueno. Hola, Santiago. Habla Mari. Es que te tengo información de lo de la bodega. Pues sigo esperando a que esos licenciados vengan con sus respectivos permisos. No les he podido clausurar. No, pues fíjate que tu visita no los asustó. Hoy inauguraron la guardería. ¿Qué? Pero no podían inaugurar sin esos permisos. Ya lo sé. Y de verdad no te imaginas, Santiago. Las condiciones de ese lugar están terribles. Nada más de pensar que va a haber niños ahí se me enchina la piel. No te preocupes, Mari. No podemos dejar que esos tipos se salgan con la suya e inauguren la guardería. Puede convertirse en una verdadera tragedia. Ay, Mari, de verdad que la guardería me cayó del cielo. Oye, ¿y tu mamá no extraña mucho al bebé? No, hombre, está mucho más descansada. Pues fíjate, ya está grande y cargarlo todo el día ya le dolía mucho la espalda. Me imagino. ¿Y cómo ves al bebé? Bastante bien. Y yo estoy muy feliz. Lo puedo ver en mis descansos, en mis ratitos libres. Sí, me queda claro que esa guardería le vino como anillo al dedo a muchos papás de aquí. Pero, ay, no sé. Ay, Raquel, pues ves que el día de la inauguración ya me dio una escapada a ver las instalaciones. Sí, sí. La verdad es que no está bien. A ver, me estás asustando. ¿Cómo que no estaba bien? Las instalaciones eléctricas no están bien. Mari, lo que pasa es que Pepe es el mejor electricista del barrio y tú ya la aprendiste. Pues sí. Por eso todos le ves pegos, tranquila. No, por eso mismo lo digo. Yo no jugaría con algo así. Raquel, por favor, ten cuidado y, no sé, tal vez considera la posibilidad de ir a ver la guardería que ya conocemos. Marín, muchas gracias. Pero mi bebé está muy bien ahí. La verdad, te la agradezco. Estás de tranquila, ¿sí? Gracias. Pues no puedo creerlo, no puedo creerlo, pero aunque les hayan dado las autorizaciones y los permisos, es su deber permitirme el acceso y entrar a verificar. Sí, muéstrame tu orden y con todo gusto. ¿Cuál orden? No necesito ninguna orden. Soy inspector de la delegación. Eso puede ser falsificado, por favor. No, licenciado. Falsificado. Está bien, no me van a permitir el acceso, pero en cuanto consiga una orden, voy a volver y voy a revisarles hasta sus certificados de primaria. Caray. Claro, si no es que también son piratas. Eso voy a resbalar, licenciado. Hola, familia. Hola. Qué bueno que los encuentro. Viniste a clausurar. No pude, Mari, no pude. ¿Cómo que no pudiste? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues no sé, algo podremos hacer. No sé, mi amor, a veces me pregunto en lo más profundo de mi corazón si no seremos nosotros los que estamos mal. ¿Mal? ¿Como por qué mal? ¿En qué sentido? No sé. Hay tanta corrupción en todos lados y a todos los niveles que si a uno no le entra, luego te ven como loco, como estúpido. Pues ya ves cómo es la gente. Pero yo prefiero que me vean como loco, como estúpido a entrarle ahí a tranzas. Pues sí. yo me pregunto si algún día va a terminar, ¿sabes? Es como, por ahí dicen que es la enfermedad más fea que tenemos, ¿no? Pues sí, es una de las más feas, mi amor. O te curas o te mueres. Pues ojalá que encontremos la cura antes de que sea demasiado tarde. la cara que puso el pobre muerto de hambre cuando le enseñamos nuestro permiso ya firmado por la delegación. No, 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 no. Fue firmado por Pérez, por Pérez. Error, amigo, error. Acuérdate, esto es una democracia, no existen los individuos. Todos somos parte de una masa y la masa fue la que firmó nuestro permiso de uso de suelo. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, mira, Pérez, tú, yo, nuestros albañiles, nuestros arquitectos, todos formamos parte de un sistema, sí, de una maquinaria que está hecha a base de sobornos, chantajes, amenazas. Nosotros somos parte solamente del engranaje. Ah, caray. Entonces, el licenciadillo ese que fue a disque cerrarnos el changarro no forma parte de la masa. No, pero dime por qué no. Pues porque no, no funciona ni con chantajes, ni con mordidas. Exacto, exacto. Él no forma parte de nuestra masa. Ah, pues, salud por el licenciadillo Santiago que va a morir en la miseria. Por no, por ser tan, tan, tan dedicadito y tan especial. En cambio, nosotros, multimillonarios siendo parte de la masa tranza. Así es, salud. ¿Por qué tan aburrida? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo que está solita? ¿Cómo le vas a hacer para cuidar a todos los bebés? Mira, mejor se la llevo a mi mamá. Total, es solo por hoy. Ya mañana te la traigo. Ok, bueno, como tú quieras. Gracias. Vamos con la abuelita. Vente, vámonos, vámonos. ¿Por qué no dejó a su bebé? Raquel, ¿por qué no dejaste a tu bebé en la guardería? Es que no llegó una de las nanas. Pues nada más hay una, imagínate, 15 niños, no se da abasto. ¿Cómo? ¿Hay una nana para 15 niños? Sí. Bueno, habían dos, pero no fue una. ¿No crees que son muchos para cuatro brazos? Oye, María, ¿le echas un ojito a mi grupo? No tardo, se lo voy a dejar a mi mamá. Regreso para el ensayo de la obra, ¿sí? Sí, te vas con cuidado. Gracias. ¿Cómo es posible que dejen a dos personas con 15 niños? ¿Ves lo que te decía el otro día? ¿Cómo? ¿Cómo me dices eso? A mí, que soy el único, el verdadero rey de Judea. A mí. ¿Cómo me dices que ha nacido el rey de los judíos? Muy bien, pero muchísimo mejor. Acuérdense que mañana tienen todos que estar muy atentos, niños. Estudien bien, firmecitos. Ustedes, por favor, papás. Hay que marchar. Oye, al fin, mami, vamos a actuar de a de veras. Pues esto es actuar de a de veras, ¿o por qué piensas que sea mentiritas? Porque mañana la maestra Raquel no nos va a interrumpir. Ay, mi amor. Y eso me hace muy feliz. Qué bueno que te haga muy feliz, pero las obras de teatro se ensayan así, de a pedacitos. Mañana los veo a la una de la tarde. Por favor, descansen bien. Sí, gracias, Raquel. Gracias. Ay, 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 familia, familia. Ya llegó la hora de la verdad. ¿Qué? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo lo hice? ¿Mejor? Mamá, ¿qué me dicen siempre que hay que decir la verdad? Ah, mira. Ah, ándame. Aunque la verdad, oye, pues sabes que te prometo que mañana voy a actuar súper bien y lo voy a hacer, ¿sabes qué? Por ti. ¿En serio? En serio, promesa de padre a hijo. No. Ándame. ¿Promesa de padre a hijo? ¿Cómo de usted? Lo voy a hacer por ti, vas a ver, te vas a sentir orgulloso de tu papá. Aguas, está caliente. Gracias, mi amor. A ver, explícame, ¿cómo es eso de una nana para 15 bebés? Ah, sí. Pero es que, ¿a quién se le ocurre dejar a sus hijos en esas condiciones? A ver. Pues, mi amor, a una mamá desesperada que tiene que ir a trabajar y tiene que encontrar con quien dejar a su hijo. Es que, es muy riesgoso. A ver, ¿por qué no mejor se lo dejan a una vecina o a la suegra? O un... Bueno, ¿qué tal que la vecina tiene cinco hijos y la suegra ya se murió? ¿Qué va a hacer una mamá como Raquel? Una mamá soltera que necesita ir a trabajar y necesita dejar a su hijo con alguien. Pues, es que por eso esos licenciadetes se hacen ricos abusando de la gente inocente. ¿Y qué están hablando? Como Raquel. De eso, precisamente, de los santos inocentes. Jefe, por favor, debemos de clausurar esa guardería. No tiene las condiciones para cuidar a niños y menos tan pequeños. Pérez autorizó una firma que usted debió de haber hecho. Entiéndame, ¿puede ocurrir un accidente? Está bien. ¡Ah, qué necio eres, Castro! Nunca vas a entender que el dinero habla y que no importa sobre de quién se tenga que pasar. Jefe, está todo arreglado. A Santo Castro ya nadie lo oye y nadie lo oirá. Enterado, enterado, muchísimas gracias. Buenísimas. Ahorita, bueno, bien cargadas. Asunto arreglado, ya nadie escucha al licenciadillo ese hombre. Muy bien, muy bien. Entonces, a expandir el negocio entonces. Eso es todo. Marín, Marín, estoy nervioso. Pues no estés. No, 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 es que mira, parece una bata. Eres guapísimo. No te preocupes, piensa que estás en un ensayo. No, es que en los ensayos Raquel me estaba dando el texto todo el tiempo por aquí y aquí ya está la gente. Yo confío en ti y Chuy también. Y si te equivocas no pasa nada. No sé, juega, no estás aquí para ganarte un Oscar, estás para jugar. Para jugar. Sí. Ok. Esta es tercera llamada, tercera. Papá, no te preocupes, yo nada más acuérdate, cuando juegas conmigo es igual. Por ahí, por ahí, por ahí está. La avaricia, la ambición y el deseo de poder fueron alguna de las razones por las que Herodes mandó a matar a muchos niños inocentes, nuestros verdaderos santos inocentes, porque según él iba a eliminar al hijo de Dios. ¿El negocio te parece bueno o no? Sí, me parece perfecto. Es más, a esta velocidad dentro de poco vamos a tener nuestra propia cadena de guarderías en colonias para apoyar para apoyar a las familias de muy bajos recursos, papá. Ya está la... Ya está listo. Vamos, adelante. Fuimos guiadas por una estrella desde el oriente. Que nos ha traído hasta aquí porque es el lugar donde el verdadero rey del mundo ha nacido. Venirán a entregarles los mejores regalos. Díganme, por favor, ¿dónde ha nacido ese verdadero hijo de Dios? Para poder así colmarlo de riquezas, adorarlo. Díganme, ¿dónde está? Hola. Ay. Mira, se parece a nosotros, ¿a poco o no? ¿Qué? ¿De qué? Oye, nos vamos por ahí a los cines, si quieres. Va, vamos. ¿Sí? Sí, vamos. ¿Quién osa proclamarse rey del mundo y hacerme a mí a un lado que soy el auténtico rey de Judea? ¿Y a quién se le ocurre ir a adorarlo, arrodillarse ante los pies de ese impostor? Hay de aquel que lo haga, porque morirá sin piedad y misericordia. y por el poder y por el poder que me confiere en mis investiduras, promulgo el siguiente edicto en el cual ordeno que sean aniquilados todos los menores varones de dos años. ¿Entendieron? y o o o No, 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 no. En nuestros sueños tuvimos una revelación. Debemos regresar a nuestras tierras por otros caminos. Para evitar que Herodes se entere dónde ha nacido nuestro rey. Oye, ¿y los niños? Ay, están dormidos. ¿Sí? Sí, no te preocupes. ¿Y no era una camita para nosotros? Ay, pues no sé, tal vez. Sí, sí, sí. Esto me voy a mostrar. ¿Estás contenta? Después que partieron los reyes magos, un ángel de Dios habló a José en sueños y le dijo, toma a María y al niño Jesús y huya a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere matar al niño. ¡Ey, ey! ¿Qué están haciendo? ¿Qué no ven que está saliendo humo de las ventanas? ¡Vétete a ayudar! Sí, bueno. Bueno, servicio de emergencias. Sí, hay una emergencia en un jardín de niños. Calle Nativitas, 333, Colonia Galilea. ¡Vétete a ayudar! ¡Traigan a todos los servicios disponibles! Gracias a todos los servicios disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Se está acabando la bolería! ¡Se está acabando la bolería! ¡Sí, no, no está ahí! ¿Qué pasó con la bolería? Hace unos minutos se registró en la colonia Galilea un incendio en una bodega abandonada. Se dice que están tratando de controlar el fuego. No sabemos realmente qué es lo que está pasando. Se dice que hay bebés muy graves, pero milagrosamente hasta el momento no se ha registrado ningún deceso, a pesar de las pésimas condiciones en que se encontraron a estos santos inocentes. Extraoficialmente se dice que tienen identificados a los responsables. Bueno, ¿entonces qué? ¿No se vamos al atro, o no? Sí, vamos. Vamos. Yo, un paletito, no, 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 un lugar que está increíble. Se lo van a pasar, pero bomba, bomba, bomba. Ya estás. Joven, tercero. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Pues un incendio dentro de la guardería, al parecer por las malas condiciones. ¿Hay víctimas? Todavía no sabemos, señorita. ¿Ya tienen identificados a los responsables? Sí, los tenemos identificados y ya la policía los está buscando. ¡Mi bebé! Está bien, está bien, está bien. Quiero a mi bebé. A mi bebé. Santiago, hiciste todo lo que estaba en tu parte. Siento como si todo esto fuera mi culpa. No, al contrario. Hiciste todo lo que podías, sacaste a todos los bebés. Sí, pero ve bajo qué condiciones los saqué. Eso no importa, esos bebés son fuertes y van a luchar. De ahora en adelante, lo único que haré es buscar a estos delincuentes, así sea lo último que haga en mi vida. ¿De dónde los vas a encontrar? Si aquí adentro ya no queda nadie, hasta la nodriza se fue. Hay un lugar donde, quizás, en este restaurante. Acompáñame. El señor Carlos Pérez y el señor Jesús Rodríguez, son estos, son estos. Quedan detenidos. Pero, 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 ¿por qué? Dírenselo. Pero van a obtener su merecido. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. Esos niños que murieron víctimas de la codicia, el egoísmo y la locura de algunos hombres. Hoy, hace casi un año, pudieron haber muerto muchos seres inocentes, como hace casi 2.000 años, pero se salvaron gracias a la bondad y la valentía de muchas personas. gracias por salvar a mi bebé. Un escritor dijo que el verdadero infierno está aquí en la tierra, cuando un niño llora o sufre de dolor. Hoy nos reunimos aquí para recordar a todos esos angelitos que han volado al cielo, pero también para celebrar a los niños que están aquí con nosotros. a todos los niños. ¿Qué pasa? Rosita. Qué bueno que ya, a ver. Gracias. Doctor, tenemos pulso normal. Entonces continuemos. ¿Se siente usted bien, doctor? ¿No prefiere salir a tomar